No sé, no creo que pase algo. O dime tú, dime qué gana mi papá con tomar otra actitud con tu hijo. A ver, eh, no tengo derecho a pedirte nada, lo sé. Pero, Gladio, tú también lo quieres reconocer. En el fondo lo quieres hacer y solo te detienes por mí. Ya no lo hagas. ¿Te acuerdas que te dije que quería que tú tuvieras la última palabra? Sí. No quiero lastimarte más. Bueno, ya, el daño ya está hecho, ¿no crees? Y como te dije, solamente estoy viendo por mi sobrina. Entiendo. Otra cosa, eh... Si es posible, te pido por favor que no hagas trabajar tan tarde a Franco, de verdad. Gabriel está muy sola, está llegando Franco todos los días en la madrugada porque se la pasa aquí trabajando contigo hasta tarde. Perdóname si te molesto con esto, de verdad. No te voy a decir cómo manejar tu empresa o los horarios de Franco, pero... A ver, a ver, a ver, Julio. Te recuerdo que tú puedes pedirme lo que quieras. Y además puedes venir cuando tengas ganas porque esta empresa es tuya. Sí, no te rías. Ahora me doy cuenta que no has leído el documento de la repartición de bienes. Tienes un importante porcentaje de las acciones de Gómez Luna que ya es tuyo. Ya está todo listo para que firmes la compraventa de la fábrica de tu esposa. Muy bien, muy bien, Marquitos, así me gusta. Vas entendiendo que lo que a mí me encanta es la eficiencia. Y quién sabe, si sigues así, puedes terminar siendo mi mano derecha. Mañana vienen de Aguascalientes para que firmes todo en la notaría. Es que todo está saliendo mucho mejor de lo que yo pensaba. Voy a tener dinero para comprar acciones y empezar con nuestro plan, ¿verdad? Es que... Franco. ¿Qué necesitas, padrino? Quiero que me expliques algo que acabo de escuchar. Don Eladio, yo... A ti no te estoy hablando. Eso es un asunto familiar, así que... Con permiso. ¿Qué te pasa, eh? ¿De qué? ¿De qué? Que sigues viendo a Marintia y estás descuidando a Gabriela. Yo no estoy viendo a Marintia por lo que tú crees. El que estoy visitando es a mi hijo y quiero ser un padre que esté presente ahí para él. Claro, claro. Qué buen padre eres. Y por eso estás llegando en la madrugada, ¿verdad? No me quieras dar la cara. Tú sabes que cuando vas yo ya vengo de regreso. Perdón, voy a ser más cuidadoso. No quiero que por ningún motivo lastimes a Gabriela. Gracias a ella, Julio me acaba de pedir que tiene mis apellidos. ¿Lo vas a hacer? ¿Lo vas a hacer porque ella te lo pidió? No lo sé, no he tomado una decisión. Por mientras, ya estás advertido. ¿Mm? Si sigo viviendo como hasta ahora, ahora sí me voy a consentir y voy a pensar en unas vacaciones con mis hijos. Ay, pues, ojalá lo hagas porque tus hijos están creciendo y tienes que disfrutarlos. Sí, sí. Ya sabes que los hijos se van a decir. Sí, créeme. Señora. Buenas tardes. Buenas tardes. Llegó este regalo para usted. Ay, Simónia, gracias. Con permiso. Seguro es un regalo de ladio que no se resigna a perderte. Ay. ¿Que lo disfrutes? Yo, lo que me��. Pero no sé, grande. No me voy a 20 cuadras. Brave to المEX waar judgmentimidad que no se resigna la próxima vez. En la compra, mejor. Crema. La vitamins que no Borre testamentven es así y, por él, no lo Studien. En la compra sector donde se br boast es el organo alto. Arbelo hace COLром de la latinoja. Segue. La никогда dying. Ab realise. ¿Pensé que querías unir? Sí, eso quería, pero... En realidad no quiero desperdiciar ni un minuto ahora que estoy contigo. Y mucho menos de un miedo. ¿Sabes qué creo? Porque podemos aprovechar el tiempo de otra manera. ¿Ah, sí? Claro. Pero tenemos reservación en el restaurante. Hasta los nueve de la noche. Así que tenemos mucho tiempo. ¿Estás bien? Sí, lo que pasa es que quiero que esta vez sea especial. Porque cuando nos conocimos todo fue muy apasionado, muy insalvate. Y no está mal. Nada mal. Pero... Pero me gustaría que esta vez realmente me enseñaras lo que es hacer el amor. Ya deja de torturarte así, Julia. No, 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 no. La estúpida. Me lo dijo. Me lo dijo que mi marido era un hombre muy guapo y que cualquier mujer iba a querer seducirlo. Es una vieja desgraciada y descarada. Sí, sí, me tocó verla varias veces en la oficina de Eladio. De mi marido. De Eladio. Explícame, ¿qué diablos tiene que hacer ahí? Suena que esta quiere hacer algo más con él. No, 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 no. ¿Sabe lo que quiere? Me quiere fastidiar. Y tiene toda la intención de acercarse a él. No, 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 no. No, 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 no te equivoques. Mira, te quiero dejar claro que no me interesa conocer a ninguna mujer ni ahora, ni mañana, ni nunca. Ni convivir, ni comer, ni socializar. Así que si es cualquier invitación de ese tipo, ahorratela. Mejor no me llames. De verdad que pronto se te pasó el duelo por nuestro divorcio. ¿Ahora qué? ¿Te vas a dejar fotografiar con otra mujer? ¿Eh? A ver, ¿y por qué con ella? Contéstame. ¿Por qué con Nina Montenegro? ¿Por qué? No me puedes negar. Estás celosa. ¿Estás celosa? Mira, te estoy reclamando porque esperaba un poco de respeto. ¡Un poco! Pero sigues siendo un mentiroso. ¡Mentiroso! Y ella sigue siendo una corriente. Y no dudo que ahora corras a consolarte con cualquier mujer. ¿Qué te pase? Bueno, ya, párale, Julia. Ya, ¿no? Ahora te vas a hacer al digno. Tú no tienes derecho a celarme. Empecemos por ahí. No me puedes reclamar nada. Estás fuera de mi vida. ¿No? Así que lo que haga con Nina o con cualquier otra mujer es asunto mío. No. De verdad, espero que estés bien. Me preocupas mucho. Solamente con ver a mi hijo me sentí muchísimo mejor. No sé por qué cambió de actitud con mamá. Pero qué bueno que lo hizo. Yo tampoco entiendo, pero... Bueno, hay que reconocer que está agarrando la onda y eso es importante. ¿Seguro no quieres ir a terapia? No es normal que estés así. Miguel está muy, muy preocupado por ti. De verdad, no tengo nada más que eso. ¿Tú cómo estás? Te veo triste. Te pegó que no te contestara David, ¿verdad? Es que... Aunque yo tomé la decisión y yo lo alejé, puedo... Puedo evitar sentirme mal y pensar que está en la playa con Daniela como cuando se conocieron. Bueno. No puedo con eso, me... Me estás rompiendo. ¿Esta es tu idea de luchar por el amor de tu vida? Tú sabes perfecto que lo estuve haciendo todo el tiempo. Hasta antes de firmar los papeles. Pero está bien, ya cambié. Ya cambié porque ya me di cuenta que no puedo obligarte a estar conmigo si tú no quieres. Si no te nace perdonarme, ¿qué hago? Estás en tu derecho. ¿Qué estás pensando? ¿Que todavía vale la pena insistir? ¿Cambiaría tu decisión si lo hago, Julia? ¿Sí? Tienes razón. Perdóname. Discúlpame, de verdad, no... Debí faltarte al respeto usando ese tono. Te pido, nada más, que para la próxima vez seas más discreto, por favor. Bueno, pues gracias por el permiso y gracias por darme una buena idea. Voy a ser discreto, tanto como lo han hecho Arturo y tú. A ver, no voy a seguir discutiendo sobre lo mismo una y otra vez. Y no entiendo por qué sales con Ina. ¿Por qué? Quiero saber por qué. ¿Lo haces por molestarme? ¿Por qué? No, fíjate que no. No te voy a contestar. Porque con el divorcio, tú me diste la libertad de hacerlo. Ah, muy bien. Ahora me estás echando a mí la culpa de nuestro divorcio. ¿Sí? ¡Eres un cínico! Bueno, si me hubieras perdonado, seguiríamos juntos, ¿no? Sí. Y durante años tú nunca me perdonaste. ¡Nunca me perdonaste! Me maltratabas porque pensabas que David era hijo de Arturo. Me hiciste a un lado a nuestro hijo por tus dudas. Y ni siquiera era cierto. ¿Cómo puedes pedir que ahora te perdonen? ¿Eh? ¿Y sabes qué? No es asunto mío. Tienes toda la razón. Sal con quien quieras. Para ti, todas las mujeres te dan lo mismo. Montserrat, Caridad, Nina. Todas. Y no sé cuántas más van a venir. Disfruta tu libertad. Disfrútala. ¡Te diviertas! ¡Te diviertas! No sirve de timbre, ¿o qué? Si vienes a presumirme, las fotografías de la revista ya la vi. Ya la vi. Tú con el ladio, por Dios. Ay, por Dios. Yo ni siquiera estaba enterada de esos asuntos. Y si estoy aquí es porque me preocupa tu salud. ¿También te vas a enojar conmigo por eso? Mira, Nina, gracias. Pero lo que me pase ya no es asunto. Sí, 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 en eso tienes razón. Pero igual me preocupa. Porque eres el papá de mis hijos. Y no quiero que en un descuido llegues a faltarles. Ay, Dios. Eso solamente fue la bolsa. A ver. A ver, perdóname. Yo lo hago. Siempre dices eso y nunca vas al hospital. Solo espero que ahora sí Julia te convenza de atenderte esa úlcera como se debe. Ah. Muchas gracias, Julia. Toma. Regina me dijo que te orquí a hablar con Daniela. Yo tampoco lo encuentro. ¿Qué está pasando? Gracias, Julia. Para... ... Gracias por ver el video.